14 días han transcurrido desde que Nayib Bukele Hortés tomó posesión del Estado salvadoreño, primeros días en los cuales presenciamos el destape de la corrupción y los casos de nepotismo por parte de las administraciones de los gobiernos anteriores, hasta los despidos de los funcionarios en las diferentes carteras del Estado. Ante estos hechos, quisimos saber la opinión y la evaluación de los ciudadanos, los cuales expresaron lo siguiente. Pues automáticamente se le ve buenas perspectivas. Con la diferencia que aquí, en nuestro país, automáticamente, yo voy a dar mi opinión, estamos bastante perjudicados a nivel económicamente. Aquí está un país que está destrozado, necesita muchas reformas, tanto como a nivel de seguridad y a nivel de trabajo. Yo no he visto grandes cambios por el momento, pero lo que va desde los días, sí, todo bien, para mí todo excelente por el momento. No que esté despidiendo gente y hablando calumnias, mentiras, babosadas, pues, que no tienen nada que ver. O sea, usted no apoya las decisiones de Bukele. No, yo no las apoyo, jamás las voy a apoyar. Ellos quieren tener gobiernos títeres para dominar al país y para tener sus intereses. ¿Por qué buscan los intereses comerciales? No, no, intereses de la gente ahí muriendo, va a haber más hambre, más violencia. Eso va a existir. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Alejandro Minero.